We, we, party, 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 we Fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas Que te pongo a perrear Ar, ar Me gusta la baby de Rosita Con cara de diablita Me la voy a llevar Ar, ar, a la casa pa' culiar Que le gusta mi cadena Que si se la puedo dar Nada es fácil en la vida Así que póngase a perrear Ar, ar Póngase a perrear Soy tu chiti OG Dime hello Sé que eres mucho anime con la tu flow Me gusta tu cadena aunque en mi casa tenga dos Si me vas a poner algo papi pongo un coleador Me dice teco y me le quiero chupar el pene Sabes que hago poemas por eso el quiere ver mi Yo levanto la lactosa pero quiero de su leche Bella casco con fuerza rígida y la que puede perder Y la que no Pues que se aguante Cara de fresita pero me gusta bien gance Me gusta que soy fancy y me visto de Versace Quiero detallones y también que me detalle Puso la luz y hacen rojo Así que matos algo Cuando hay marihuana y yo ando bien cachondo Ondo, hondo, te la meto bien hondo Un polo con American Express El banco dice que ya me mame Me gasté medio millón en LV Tu morrita me pregunta cuántas bolsas le compré Traes, 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 traes cae, traes, 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 traes Tres, traes, traes, traes Me explotan que los move desplomatis se me dueden Y no se viste viejo Fuerza regida Con la bella cat Que te pongo a perrar Que te pongo a perrar Back it up, back it up Viejo no se viste Viejo no se viste